Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy, desde los fuegos artificiales de la Virgen de San Lorenzo, aquí en Valladolid, acompañadme en esta aventura pirotécnica. ¡Vamos por allá amigos! La Virgen de San Lorenzo 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad! Ahí con la luna a la derecha de testigo de esta maravilla, de estos fuegos artificiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por acompañarme! ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto, amigo!